Esta hermosa planta que están viendo aquí se llama Celosia cristata, en algunos lugares le dicen cresta de gallo y es por la forma de su flor como la cresta de estos animalitos. En cada una de esas flores cuando ya se marchita y se seca hay cientos y cientos de semillitas, son unas bien pequeñitas en color negro donde ustedes pueden seguirla reproduciendo. Esta planta se las recomiendo en los climas tropicales, ahí es donde se da perfectamente. En los climas calientes no es tan común mirarla ya que le encanta mucho lo que es la frescura de los climas tropicales. La Celosia cristata es una muy buena opción para tenerla como decoración.